Mirar las imágenes, mirar dónde hemos venido y en qué lugar nos encontramos. Estamos en un barrio con un poco de altura con respecto al centro de la ciudad y este es el aspecto del día de hoy, después de dos días de que fue la última nevada. Hay muchísima nieve acumulada por todos los sitios. Lo único que se mantiene bastante limpio es la calle central del barrio, que es por donde transitan los tranvías que suben y bajan de continuo y es la arteria que une a este barrio con el centro de la ciudad. Las calles adyacentes, donde están todas estas casas situadas y muchísimas más que no alcanzamos a ver, están impracticables. Coches atrapados, gente que si tiene problemas de movilidad no se va a mover de casa y demás. Está complicadito, hay mucha cantidad de nieve a esta altura de la ciudad. Estamos tomando imágenes desde la parte trasera de un tranvía. Es de estos tranvías antiguos, de los más antiguos que hay en la ciudad de Oslo y tienen una cristalera en la parte trasera perfecta para poder tomar imágenes según avanza sin ningún problema. Ya en el resto de los tranvías que hay por la ciudad no hay esa posibilidad. Estos tranvías son los más antiguos, os comentaba, tienen 40 años de vida. En octubre desde el último año del 2022 cumplieron 40 años y son los que van a tender a desaparecer de la circulación de la ciudad de Oslo. No porque funcionen mal, que funcionan perfectamente y tienen millones de kilómetros en sus ruedas pero su diseño ya está fuera de los estándar que se le pide a un transporte público hoy en día. De principio hay que subir dos peldaños para subir al tranvía con lo cual pues toda esta gente que tiene problemas de movilidad la gente en silla de ruedas no se puede subir en estos tranvías. Los cochecitos de los niños hay que ayudar a las señoras siempre para que puedan acceder al interior. Hay poco espacio para bicicletas ni para cochecitos de niños porque se pensó en un diseño con el máximo de asientos de gente sentada. No es lo que ahora se lleva en el transporte público era lo que se llevaba hace 40 años. Pues estos que en su día serían lo mejor de lo mejor mecánicamente siguen siendo estupendos pero ya adaptados a estos tiempos ya tienen que dejar de funcionar. La gente los tiene mucho cariño pero evidentemente todo en la vida tiene su fecha de caducidad y cuando lleguen ya más unidades de los nuevos tranvías pues acabarán desapareciendo. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas del invierno, de la dureza del invierno y cómo es el invierno en Noruega. Hace dos días que nevó y mirad en qué situación estamos todavía. Esta mañana nos amaneció un día de cielo azul. Os hemos mandado unas fotos. Se ha ido tornando y mirad en qué situación estamos ahora. Se está cubriendo casi completo. Precioso el aspecto que nos da el cielo pero en esas nubes oscuras algo hay escondido. Ya veremos qué tipo de precipitaciones, si es que las hay, nos caen hoy. Tengo mis dudas. Y como veis, estos barrios son encantadores de casas de dos alturas. La mayoría, si no son de madera, son forradas de madera por el exterior. Bueno, son barrios con muchísimo encanto, la pura esencia de la arquitectura nórdica. Madera, colores... Y en esta zona los colores no son demasiado llamativos. En otras zonas que hay más nieve, las casas son de ese típico color rojizo para que sepas dónde está tu casa. Si fuera un color claro y luego igual de la lejanía, pues se confundía con la nieve. Y veis, la circulación transcurre prácticamente por el mismo sitio que va al tranvía, donde lo permite la anchura. Hay algún carril adicional para que puedas ir tranquilamente. Y así, y así, y así, y así vamos andando por la ciudad. ¿Veis, por ejemplo, ahí en ese caso un señor andando por la acera? Es muy normal que la gente aquí en Oslo no tome el transporte para avanzar solo dos o tres paradas. Tiene que ser más largo el trayecto para que ellos lo utilicen. Lo normal lo hacen caminando. ¿Veis aquí hay mucha gente abrigada? Estamos como a menos cuatro grados. Bueno, pues harán un desplazamiento más largo. Por eso lo toman el tranvía. Pero si el desplazamiento en la ciudad va a ser, pongamos, de un kilómetro aproximadamente, la gente no toma transporte público. Lo hace caminando. Como parte de su entrenamiento, como parte de su costumbre de vida. Y así lo hacen normalmente. A partir de este punto del tranvía empezamos ya lo que se llama, podríamos decir, la ciudad en sí. Más que nada porque empieza a haber edificios más altos. Ante, anterior a esto, solo veíamos viviendas de los pisos. Pero sigue estando igual. Hay muchos, vemos como hay muchos automóviles, por ejemplo, que llevan días sin moverse, que no los van a mover posiblemente, se trasladarán de otra manera por la ciudad o a sus cosas. Y se limpia exactamente bien por donde vaya a pasar el transporte público, que es lo que todos necesitamos para desplazarnos. El resto, pues, se adecua a que sea más o menos cómodo y lo que no, ahí se queda hasta que la nieve se va deshaciendo de forma natural. Y este es el aspecto que tiene Oslo a cinco días de que acabe el invierno de calendario. Y la pregunta sería, ¿esta será la última nevada o volverá a nevar más? Ya se acaba el invierno, no tenemos más sorpresas. Bueno, pues, atentos a Oslo en directo, que os lo vamos a ir contando según vaya ocurriendo. La vida en Oslo es así y nosotros vivimos aquí y os lo enseñamos tal y como ocurre. Así que, un saludo y atentos a Oslo en directo. ¡Gracias!